Aquí tenemos una papaya, vamos a cortarla y van a sacar una docena de semillas. Van a ponerle una panita y van a usar dos rodajas de la papaya con todo y cáscara para que funcione muy bien este jugo para desparasitar. Van a cortar en trocitos y van a usar un diente de ajo y dos fresas para que le de un sabor muy bueno. Ya que las semillas son amargas, va a ir todo dentro de una licuadora y van a ponerle agua. Le ponen agua, van a licuar muy bien. También le ponen semillas de calabazas o aoyamas, son muy buenas. Los parásitos odian estas semillas y especialmente el ajo. Licuan todo muy bien, miren como queda, se toma un vaso al día por cinco días. Solamente estos son los ingredientes y este jugo sabe delicioso. La fresa hace de que el jugo no tenga sabor amargo.